A finales de este mes y principio de diciembre, el Pacífico Sur estará en el periodo de transición hacia la época seca y será a mediados del último mes de este año cuando quede instaurada en el Valle del General, según lo informó este 10 de noviembre el Instituto Meteorológico Nacional. El Pacífico Central y el Valle del General entre el 11 y el 15 de diciembre, mientras que el Pacífico Sur entre el 27 y el 31 de diciembre. Durante diciembre y enero podrían presentarse lluvias en nuestra región, situación que los expertos definen como normal. De pronto no estamos previendo que se vayan a dar condiciones de temporal o algo por el estilo, simplemente que tenemos la probabilidad de tener algunas precipitaciones y que con esto puedan darse valores que evidentemente superen las cuotas normales de lluvia para estas regiones. En cuanto al Pacífico Central y Sur, recordemos que todavía en el mes de diciembre suelen darse aguaceros, así que es normal que esto esté apareciendo. Lo que aclaran en el Instituto Meteorológico Nacional es que las lluvias serán de forma aislada durante el cierre de 2021 y el primer mes de 2022. Con un comportamiento normal en prácticamente todo el país, sí con una tendencia a tener algunos aguaceros un poco más marcados hacia las zonas del Pacífico Central y Pacífico Sur. Recordemos, insisto, que tampoco estamos hablando de que va a ser una condición lluviosa extrema, una condición de que todas las tardes vamos a tener lluvia como sucede en época lluviosa, pero que al tener promedios tan bajos, pues es normal que estos resultados se estén arrojando de esta manera. En cuanto al fenómeno de la niña, seguirá predominando en este cierre y principio de año. En cuanto a los pronósticos, lo que se vislumbra para este trimestre que estamos analizando en este momento es que esperamos que de noviembre a enero, de noviembre de 2021 a enero de 2022 esté predominando el comportamiento de la niña. Según los expertos, la temporada de lluvias de 2021 tuvo un comportamiento normal y algunos puntos en el Valle del General fueron los que más acumulados de lluvia registraron durante esta temporada.